¡Saca tu chela! ¡Muévete así! Y ahora, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar ¡Muévete así! ¡Canta, canta, florelita! ¿Cómo dice? Si por esa cerveza me lo tomas, la cerveza quiero ver La cerveza quiero ver, la cerveza quiero ver ¡Muévete así! ¡Y todos! Si por esa cerveza me lo tomas, la cerveza quiero ver La cerveza quiero ver, la cerveza quiero ver Amigos míos, venga a pasar la cita, caray ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está algo natural? ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Muévete así! Siempre algo natural, ¿sí o no? ¿Cómo dice? ¡Ahora! Y ahora, esto es más con esa mujer Que el canario de pecado Y quiero morir de falta de vida Y lo cantamos Y ahora, esto es más con esa mujer Que el canario de pecado Oye, que quiero morirme de falta de vida Y esto me arrasca su dolor Ay, corazón mío Dímelo Si estoy tomando es por tu culpa, mi vida No te creo, no te creo No te quejes, cariño mío Que por tu amor Estás tomando por el DJ Peter Eso es un buen abrazo ¿Cómo dice? Y ahí sigue, sigue ¡Eso sí! ¿Dónde están las borrachitas, mi vida? ¿Dónde, dónde? ¡Y con la mano arriba! Sí, y bailando ¿Dónde están las borrachitas? De Pairu Mani De Chachaco Mani Con la mano hacia arriba ¡Uy, la mano hacia arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! Sí, sí ¡Uy, la mano hacia arriba! ¡Eso! Ahora la vuertecita, mi amor ¡Una vuertecita! Esa vuertita, una vuertecita Esa vuertita, una vuertecita ¡Salud, mamita! ¡Salud! DJ Peter Borracha, borrachita, le dice Borracha, borrachita, le dice ¡Ajá! ¿Y por qué me toco una televesa? ¡No se va a lo comer! ¡Lo cantamos! Borracha, borrachita, le dice Borracha, borrachita, le dice ¿Y por qué me toco una televesa? ¿Y cuando me toco una televesa? ¿Cómo dice? Ya no me gusta, borracha, 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 rapidito te caen en cara ¡Eee! ¡Ah! Ya no me gusta, borracha, 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 rapidito te sacan la hueca ¡Ajá! ¡Sí! ¡Y esa! ¡Sí! Por eso mi vida No me gusta tomar contigo ¿De frente? Porque cuando tomas mi amor ¿Qué pasa? De quien sea se anda enamorando Me deja Y me deja salir Me deja y se va con el Peter Con las manos arriba Con las manos arriba ¡Eso! Los brazos arriba ¡Sí! Los brazos arriba ¡Eso! ¡Lo que ángeles azules! Mueve la cintura A ver. Dino. ¿Qué pasa? ¡Ajá! Dino. ¿Qué pasa? ¡Baila! ¡Sí! ¡Y baila! Un poquito más se aguanta. Una narita más. Un poquito más duro. ¡Sí! ¡Y gózalo! Un poquito más duro. Un poquito más duro. ¿Dónde está la familia Luna? ¡La mano! ¡Y la mano se arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Sí! ¡Y la mano se arriba! ¡Eso! ¡Ahora una vueltecita! ¡Ahí! ¡Esa vueltita! ¡Una vueltecita! ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Una vueltecita! ¡Hey! ¡Cinturita, caderita! ¿Cómo dice? ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sí! ¡Hice la canción! ¡Para mis amigos de Pairo Pani! ¡Ajá! ¡Río, río! ¡Muchas gracias! ¡Sí! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias para mis amigos! ¡Solido Power! ¡Y Seri Piter! Con las manos arriba, los brazos arriba Las manos arriba, y las mujeres Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Negación, producciones Estuve saliendo de Panamá, me recordé Tu nombre Llegando a la espalda, me puse Llegando a la espalda, me puse Llegando a la espalda, me puse Tu nombre Llegando a la espalda, me puse Lo cantamos Vuelta a la vecina, que es lo que había pasado Y me dice, mi amor, ya me puse Te has casado Vuelta a la vecina, que es lo que había pasado Y me dice, mi amor, ya me puse ¿Por qué? Sí, sí, sí ¿Por qué te casas, mi vida? ¿Por qué? Dímelo Dime, ¿por qué me dejas sola? ¿Qué te hice para merecer don? Dime, ¿por qué? Dime, ¿por qué? Que oh, ya me puse Para nuestros amigos de la banda, la banda Murillo queráis, adiós a luz Y esas grandes músicos, muchas gracias Para la comadre Vicky, la tiktokera de Brasil ¡Ajá! ¡Arriba! ¡Eh! 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 Comadre Vicky, tiktokera de Brasil Y ahora, esa vueltina, una vueltecita Esa vueltina, una vueltecita ¿Dónde estamos jugando, con cariño? ¡Eso sí! Y todo con la mano para arriba, sí 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 Y dale, dale, dale Cúzate Y dale, dale, dale Cuéltete Y dale, dale, dale Cúzate Y dale, dale, dale Salud, saludo a mis amigos ¡Vegashoverentos! Para la tiktokera Hoy vamos a brindar y Mi comadre Vicky, la tiktokera de Brasil Mucho cariño Muchas gracias Ya vamos a empezar a tomar, porque ya llegaron mis paisanos, caramba ¿Quién le dice salud a Florelis? A ver Aquí estoy con un vasito de lips Sírvete, sírvete Muchas gracias Para mi amigo Osvaldo, ¿dónde estabas Osvaldo? Te he buscado tanto Llegó, 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 lo que te gusta, toma, brinda, brinda ¿René? Claro Si me pierdo René Por favor, cuídeme Yo ya no puedo Usted cuida Ya no se puede Porque ya no falas Ya no jala, ya no jala Fuertes declaraciones, caramba Está que pide ayudas, ¿sí o no? A ver ¿Qué está pasando en el escenario? Hasta los señores pasantes, dice, caramba, vayan a discutir a otro lado Grover por aquí Eso Llegan a tus paisanos, Grover Señores, salud, salud con la cervecita, ahí está Muchas gracias La gente de al fondo, por este lado Dios mío, cualquier cantidad de solteros están presentes aquí ¿Dónde están los varones solteros? Levante la mano Que levante la mano arriba, los solteritos, a ver Solteros, mira Solteros con las manos arriba Solteros con las manos arriba Solteros con las manos arriba Soy soltero Hago lo que quiero Soy soltero Hago lo que quiero Soy soltero Y hago lo que quiero Soy soltero Y hago lo que quiero Para eso sí son buenos, para eso sí Lorelisa, tú dices algo con quien quiero, ¿sí o no? Eso, eso, eso Seguimos bailando ahora sí Brasilón del escenario Muchísimas gracias Para mi comadre, para mi comadre tiktokera, Vicky Ahora sí, enseguida hacemos unos tiktoks Guasos Nos agarramos de la pita roja que está allá arriba Familia Chapare, ¿dónde está? La gente de Chapare, ahí está, por ese lado Es Humán Tañani, Machán Tañani Damas y caballeros, sigue la música Con cariño Florelisa Y el vacilón del escenario Canta, baila con Florelisa Baila, goza con Florelisa Canta, baila con Florelisa Baila, goza con Florelisa Y el vacilón del escenario ¡Vacílate pues, hombre! ¡Ajá! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Muchas gracias! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya!" ¡Que se vaya! ¡Que nunca vuelva! ¡Osvaldo y René! ¿Dónde está Osvaldo y René? ¡¿Dónde está Osvaldo y René con cariño? Esta canción de Tobiasa pasa No me digas Y me canta hablar en el que me escucha Ay, no es difícil no decir Amor Para que te voy Y que se vaya, que se vaya No te voy a dormir ¿A dónde? Que se vaya, que se vaya No te voy a dormir Las ojeras Y tus amores Y muchas Y muchas muchas de ellos Y que se vaya, que se vaya Y yo no te voy a dormir Ya no Que se vaya, que se vaya Que se vaya ¡Ajá! Ay, Dios mío Dímelo Tanto quiero decirte Adiós ¿Por qué no te vas de una vez vivir? No quiero irme Porque eso es tanto daño Me quiero quedar en Pairumani Y me voy a quedar en Pairumani ¿Yo también? ¿Dónde está una solterita? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Una solterita! ¿Cómo te voy a dormir? ¿Cómo te voy a dormir? Adiós Adiós Amor Adiós 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 Y que se vaya, que se vaya No te voy a dormir Que canta yo, bis Y que se vaya, que se vaya No te voy a dormir Ya me voy Y muchos Y muchas muchas veces De frente Y que se vaya, que se vaya No te voy a dormir Y ahora Y si vaya, que se vaya Y no te voy a dormir Ajá Tanto quieres marichar Y tanto quieres vivir Y se vaya, que se vaya y la puta y el taco la puta y el taco y donde hacer lo que más alegre vuelta vuelta vueltita vuelta vuelta vueltita esa vueltita una vueltita esa vueltita una vueltita florelita florelita sigue sigue para quien? para ti escucha escucha como venientes lo cantamos en pero todos decimos ahora mega sombra de opciones como ella se marchó y mejor y mejor y mejor solteritas y mejor y mejor y mejor y mejor y mejor y mejor Cantando, por este lado, para mí. Buena José, las chicas, club de fans, solamente por amarte. Muchas gracias para ella. ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Fuerte! Ya no te quiero ver más. Ya no. Nunca más. Ya no te quiero ver. ¿Por qué? Ya no te quiero ver más. Sigue, sigue bailando. Sigue, sigue gozando. Sigue, sigue bailando. ¡Fuerte! 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 Saludos para Cristian y Karen Muchas gracias Familia Luna, salud, salud Por este lado, por este lado Con la mano arriba Esto, los brazos arriba Si, si, la mano arriba Eso Gracias, gracias hermano, gracias ¿Cómo dice? Con el borracho, con el soltero No se agarra el cervante No se viaja con ninguno Para que no me hagas rir la vida ¿Cómo dice? Con el soltero del casado Saludos, René No se viaja con ninguno Para que no me hagas rir la vida Y todo Esta vueltita, una vueltecita Y esa vueltita, una vueltecita Y esa vueltita, una vueltecita Dale tu andoche Si, no, si Mueve la cintura, mueve las caderas Mueve, la cintura, mueve las caderas Vuelta, vuelta, vuela, vuela Una gracia, muchas gracias Para los Vuelta, que vuelta Vuelta, que vuelta Eso Vuelta, que vuelta Eso Para el bloque de Los Ángeles, azul Vuelta, los ángeles Los ángelitos Ahí, ahí Para mi comandre, Vicky Tictoker en Brasil Muchas gracias ¿Dónde se habló que los primos? ¿Dónde? Gózalo así Muéllate, vállate así Mi amor Gracias comadre Vicky Felicidades, muchas gracias Ahora sí, quiero preguntar, ¿se cansaron? A ver, ¿se cansaron? Sí Seguimos